Música ¿Alguien dice el acústico? No Sin miedo, sin miedo Estético Estético Aquí hay una cuestión teórica de la música A nosotros nos enseñamos Si la anacruza Dura más de la mitad del compás anterior No es anacruza Se llama Acéfalo Se encabeza Ya ven como se puede hacer La anacruza es como más larga Bajar La anacruza es como más larga Siguiente La anacruza es como más larga La anacruza es como más larga La anacruza es como más larga